Amigos, hoy tenemos el segundo equipo de los metamorfos y es una auténtica pasada. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Turimsy y os doy la bienvenida al córner de EA Sports. Hoy tenemos el segundo equipo de los metamorfos y la verdad es que, en mi opinión, es mejor que el anterior. Sí podía ser. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde está el principio? Aparte de atrás. La primera carta que vamos a destacar es la de Ferland Mendy. Como bien sabréis, uno de los laterales más utilizados en todo FIFA Ultimate Team y que ahora nos responde EA Sports con este Shane Shifter como medio centro. ¿De acuerdo? 92 de ritmo, 84 de defensa, 88 de físico, 80 de paso, 85 de regate, 74 de tiro. Le podéis poner rematador, por ejemplo, y ya tenéis a un medio centro que, por sus 5 de pierna mala y sus 4 de skills, puede ser perfectamente gullet, pero con menos pellet. El siguiente es Vinicius Junior como delantero centro. ¡Ojo! Vinny, delantero. 84 de tiro, 95 de ritmo, 90 de regate, 70 de físico, 79 de pase. Mucho mejor que su carta normal, obviamente, y sobre todo lo más importante, es esas 5 de filigrana, esas 4 de pierna mala. Y cuidado a la contra, porque... muchos vicios con Vinicius. Ahora vamos con su majestad Cristiano Ronaldo como extremo derecho. La última vez que apareció en FIFA Ultimate Team como extremo derecho fue en el fútbol de FIFA 18. ¿Qué podemos ver aquí? 94 de ritmo, 94 de tiro, 91 de regate, 82 de físico, 85 de pase. Y cuidado con la pierna mala y las filigranas, porque puede haber sorpresa. ¿Qué he dicho? ¿Qué sorpresa? Vamos ahora con esos locos bajitos. Efectivamente, en gol o cantea, amigos, llega como central a FIFA Ultimate Team con 83 de ritmo, 92 de defensa, 89 de físico, 80 de pase, 83 de regate. Es muy bajo, Toni. Sé que muchos lo diréis, pero en este FIFA no es tan importante, porque los remates de cabeza no son tan efectivos como en el pasado. Así que... un buen canteo. Ojo porque uno de los cambios más importantes también es Alexander Arnold, que pasa a ser MC. Mirad ese pase, ese físico, esa defensa, ese regate, ese tiro, ese pace, ese ritmo. Y esto, con un poquito... ¿eh? Con una cartita de química, ¿eh? Centrocampista súper completo y probablemente muy molesto para los rivales. Sí. Este fin de... Bueno, y por último queremos destacar a Richarlison, el delantero del Everton. Ahora, su posición es de MCO. Lo que quiere decir es que lo puedes poner tanto de delantero centro como de segundo delantero. Bien, 90 de ritmo, 90 de tiro, 91 de regate, 88 de físico, 87 de pase. Sí, juega en la Premier y no, no se ha notado, porque tiene 5 de pierna mala y 4 de filigranas. Pero atentos, porque todo eso puede shiftear. Una auténtica chetada de carta. Y Bunny lo quiere. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Echadle un vistazo a ese Ribery de delantero centro o a ese alaba de central que son brutales. El resto de jugadores los habéis visto pasar por mi derecha y atentos a los objetivos y a los SBCs. Porque puede haber sorpresas, amigues. Ja, no me ha arribado. Este es el Corner de EA Sports. Hoy tenéis un día, podéis seguir en Twitter, en Instagram, podéis seguir por la calle. See you later. Aliga irá. Shift, shift, shift. Shift, shift. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!